Y una alegría inmensa, cada año que venimos renovamos esa alegría, esas ganas de estar, de verle la carita a los chicos en las salas, que están pasando un momento realmente duro, porque algunos quizás en Navidad la van a pasar aquí adentro, y nosotros tratamos de darle una sonrisa que alivie un poquito lo que están pasando. Junto a Leo, que lo tengo acá conmigo. Bueno, 46 años, la verdad que hermoso, ¿no? Hermoso momento. Los 46 años los hacemos siempre porque uno tiene la necesidad de dar. Y bueno, la nona desde que abrió las puertas siempre dio, empecé con Leolandia por allá en el 72, Leolandia vuelve, Dios mediante, siempre a través del payaso, el payaso es un personaje que cuando uno lo siente de adentro, no necesita inventar la sonrisa. Los Noeles de Noel es un proyecto que venimos haciendo desde hace 18 años, por eso la gente parece que se confunde, porque son 18 más 32, más 42, más 27 de la nona. Pero bueno, Los Noeles de Noel es un poco la historia de un Noel que está estresado por lo que pasa en la sociedad, porque no está exento de todos los problemas. Lo único que creo es que Papá Noel no paga los impuestos, pero en realidad el problema que tiene Papá Noel es el pedido, el pedido, el pedido. Estos niños que se han transformado en casi materialistas como sus papás. Entonces volvemos a través de los mensajes de buena conducta, de paz, que parece que fuera algo que ya es histórico, y los papás los disfrutan y los chicos también. Recorren la casita, comen la comida de Papá Noel, y bueno, la nona 3 y 47 lo hacemos todos los días, hasta el domingo a las 19 horas.